Otros temas, el Ministerio de Vivienda revela que se ha venido presentando un mejor proceso para la asistencia a personas que quieren acceder al subsidio de la casa propia en el Oriente Colombiano, un tema que viene registrando indicadores favorables en la última década en la región. En cifras, un promedio de 239 mil familias en Colombia lograron tener vivienda propia en el último año, 168 mil viviendas nuevas. Las estadísticas reflejan que en 2019 al menos 30 mil subsidios de viviendas se entregaron, mientras que en 2021 alrededor de 67 mil subsidios de mi casa ya fueron ofrecidos, 38 mil de ellos, con subsidio no vis. En Santander, en lo corrido del gobierno del presidente Iván Duque, se han asignado 6 mil 300 subsidios de vivienda. Estamos hablando que 6 mil familias cumplieron ese gran sueño de comprar una vivienda de interés social con ayudas del gobierno nacional. En el caso de Norte de Santander se registran 1.800 subsidios asignados, 318 de ellos concurrentes, es decir, el dinero que entregan las cajas de compensación en las entidades bancarias, más lo que ofrece el gobierno nacional. El monto que entrega el Estado puede superar los 50 millones de pesos, son un promedio de 40 mil beneficiarios con esta modalidad. Cúcuta reporta 4.200 subsidios que se han entregado recientemente. Durante el 2021, en ese orden de ideas, se establecieron 2.639 millones de pesos para subsidios de vivienda de interés social. El gobierno recomienda no aceptar ayudas de terceros en este proceso para evitar situaciones que puedan colocar en riesgo la seguridad financiera de las personas que adelantan este ejercicio. Todos los procesos deben ser hechos a través de entidades bancarias o a través de las cajas de compensación. Gracias.